Grávenos, don David. Mire, hace unos momentos le planteábamos que el periodista Álvaro Delgado asegura que el gobierno de Michoacán ya investiga en estos momentos a Silvana Aureoles y a otros de sus allegados por presuntos desvíos de recursos de salud en su gestión al frente del gobierno de Michoacán. También se revela una serie de cochinadas relacionadas precisamente a ese pseudoportal, pseudoplataforma, que encabeza nada más y nada menos que el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes. En estas chicanadas, en estas situaciones cochinas, se revela que pues precisamente hay muchos intereses políticos tanto de la familia Madrazo, que es propietaria de una empresa de nombre Zamedic, una empresa distribuida de medicamentos, y que hay intereses políticos en el PRD, etcétera, etcétera, etcétera. Es una serie de chingaderas horrendas. Bueno, pues fíjense que nuestra queridísima Nancy Flores, nuestra queridísima Erika, amiga, amiga y colega Nancy Flores, amiga y colega Erika Ramírez, y amigo y colega Sosimo Camacho, publican en Contralínea que los financiadores de Latinos ganaron 5 mil millones de pesos con 11 gobiernos estatales. Vamos, amplían esta información, ¿no? Dicen, el gobierno de Silvana Aureoles, Conejo, destinó más de 4 mil 500 millones de pesos a contratos con nueve empresas que financien la plataforma de desinformación Latinos. O sea, qué bueno que la ponen así, Nancy, Erika y Sosimo, ¿eh? Así debe ser conocida. Totalmente de acuerdo. Plataforma de desinformación Latinos ligadas al clan del político priista Roberto Madrazo, las firmas dedicadas a la venta de medicinas y equipos de salud facturaron también unos 500 millones de pesos con otros 10 estados. Con ello se confirma que el erario es la principal fuente de ingresos del portal dedicado a difundir propaganda de la Alianza CIPORMéxico. Documentos administrativos y una investigación de la Auditoría Superior de la Federación revelan que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del Insabi para contratar esas compañías. Además de todo, imagínense, hijos de la chingada. O sea, no se puede ser más cínico, ¿no? Dinero del gobierno federal que pertenece a todos los mexicanos, solamente dinero de los michoacanos, ¿no? Dinero de todos los mexicanos para contratar esas compañías. Qué hijos de la chingada. Le voy a leer la parte de la primera parte, valga la redundancia, un fragmento de la primera parte de este reportaje que escriben Nancy Flores, Erika Ramírez y Sosimo Camacho para Contralínea. Dice, dedicadas a la venta, distribución y almacenamiento de medicinas, equipos médicos y material hospitalario, nueve empresas ligadas al clan del político priista Roberto Madrazo Pintado obtuvieron sus principales ingresos del erario nacional vía contrataciones millonarias con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán. Este nutrió sus finanzas con más de 4.500 millones de pesos y, adicionalmente, las compañías obtuvieron entre 2018 y lo que va a 2022 contrataciones por otros 500 millones de pesos con 10 gobiernos estatales más. Los recursos con los que el perredista sufragó la adquisición de productos y servicios incluyeron dinero federal proveniente del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y los fideicomisos federales para el tema sanitario. Luego de concluir su mandato en septiembre de 2021, Aureoles Conejo huyó del país por las investigaciones que abrieron las autoridades judiciales en su contra por los presuntos fraudes que habría cometido en su sexenio. Uno de estos, por más de 400 millones de pesos, relacionado con el programa Convoy de Mastografías, precisamente contratado con una de esas nueve empresas. Entre 2018 y lo que va a 2022, las nueve compañías del Clan Madrazo han capitalizado la plataforma de desinformación Latinus, cuyas controladoras, Latinus Media Group, LLC, PCG Limited Consulting, que ya le había planteado, SADCB y o Digital Beacon Programmatic Services, SADCB, radican tanto en México como en Estados Unidos, específicamente en el paraíso fiscal de Delaware, 8th de Green Dover, Delaware, 19,901. Los flujos millonarios de esas nueve empresas, el proyecto que se hace pasar como portal de corte periodístico, iniciaron en 2018, previo a su lanzamiento formal a principios de enero de 2020. Desde su inauguración, Latinus ha difundido todas las campañas de propaganda relacionadas con grupos de interés, especialmente los encabezados por el empresario Claudio X. González Guajardo, entre estos, la Alianza Sí por México. Fue el periodista Álvaro Delgado, quien reveló que los financiadores de esa página, que encabezan Carlos Loret de Mola y Broso, son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nicking Axiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado. Los recursos provienen de sus principales negocios, entre estos las empresas BCG Limited Consulting, SADCB, Digital Beacon Programmatic Services, SADCB, HOVA Health, SADCB, ISA Medic, la que le decía, ¿no? SADCB, una red de políticos prominentes y empresas con acceso a dinero público, está detrás de Latinus. Esto, le digo, lo que publicaban el año pasado, ahí en Sin Embargo. A estas se suman, y aquí lo ponen así Nancy, Erika y Sosimo. Movi Medical, SADCB, Medking, SADCB, EPG Digital, SADCB, o EPG Digital, SADCB, comercializadora Antel, SADCB, y Medalfa, SADCB, de acuerdo con información revelada por Milenio, con Patricia Monreal y América Juárez. Aureoles pagó 400 millones de pesos en mastografías, pero la empresa incumplió los contratos. Esto, el 19 de octubre de 2021. Daniel Blancas, reportero de Crónica, así como la revista Proceso, Arturo Canu, Salud, Seguridad, Medicinas, Finanzas, Los Negocios Detrás de Latinus. 19 de febrero de 2022. En conjunto, las nueve empresas recibieron contratos del gobierno de Aureoles Conejo por más de 4.500 millones de pesos. Además, concursaron en licitaciones públicas o fueron contratadas mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa por dependencias de salud de los gobiernos de Jalisco. Qué terrible, qué barbaridad. Enrique Alfaro. ¿Y se acuerda la papachada que le dieron a Enrique Alfaro? Tanto Grosso como Loretito. ¿Se acuerdan? También del Estado de México con Alfredo del Mazo. Sinaloa con Quirín Ordaz. Casi no dice nada del... Con esto podrían atacar a López Obrador en Latinus. El nombramiento de Quirín Ordaz como embajador de México en España. Pero no dice nada de eso en Latinus. Lo llevan ahí como pintadita. En Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón Jaime Leodoro Rodríguez Calderón del Bronco y bueno en su momento ya con la desgracia nacional Samuel García a quien también por cierto pues apapachan mucho ahí en Latinus. Ciudad de México con Miguel Ángel Mancer dice aparte también con Claudio Sheinbón Puebla en su momento con Toño Gali Tlaxcala también en su momento con Antonio Mena Hidalgo con Omar Fallad Oaxaca con Alejandro Murat y Sonora en su momento con Claudio Pavlovich según los portales de transparencia. En estos contratos estos otros contratos les reportaron ingresos adicionales por poco más de 500 millones de pesos con lo que se confirma la hipótesis de que el origen de una parte importante del financiamiento a Latinus es recurso público. No, es que mire y el reportaje sigue el reportaje de nuestros queridos compañeros Nancy Flores Erika Ramírez y Sosimo Camacho sigue también lo que plantea Álvaro Delgado y de esto solamente se habla en los medios independientes porque en los tradicionales esto debería ser la nota hoy en definitiva las chicanadas de un pseudo medio así como lo titulan Nancy Erika y Sosimo las chicanadas de un medio de desinformación no muchos lo citan como si fue el gran medio latino no es un gran o sea que que porquerías es una aberración al periodismo cuando se crea Latinus eso fue lo que pensamos verdaderos periodistas muchos de nosotros se está creando una aberración una situación absolutamente grotesca al periodismo y fíjese ¿no? o sea todo lo todo mal con ese medio todo mal ¿no? desde su cara que es el pseudo periodista Carlos Loret de Mola detrás una familia con grandes intereses y fuerza política como los Madrazo involucrando en desvíos presuntos desvíos hay que decirlo todavía así en un gobierno fracasado como fue el de Michoacán que dejó hoy al estado en la ruina la ruina por violencia y por situaciones económicas con tanto o sea con tanto en contra esto debería estar obviamente en las principales pantallas pero pero no como que les vale les vale un reverendo sorbete por ejemplo en proceso ¿no? en proceso deberán llevar este artículo a vamos a bueno no es una no es un periódico pero sí no a ocho columnas pero sí en sus portadas ¿no? de la revista ¿no? hasta podrían poner esas fotos que les encanta siempre desplegar en proceso ¿no? una foto de Loretito ahí con con Silvana Aureoles y Madrazo no sé ¿no? ahí está David ahí puso el video de cómo el petardazo fracasado y aparte agresivo de Silvana Aureoles empujó un maestro en su momento qué barbaridad 7 de la mañana con 8 minutos hora del centro de México 6 de la mañana perdón aquí en Estados Unidos son las 8 ya ¿verdad don David? eso hace rato le di un un horero que no era acá son las 8 con 8 8 con 9 ahí en México son las 7 con 9 ya es hora ya es hora ya es hora de que salga en cualquier momento el presidente López Obrador ahí abierta una pantalla ahí están abiertas las dos y son David bueno pues estamos en la en la pantalla de gobierno de México en la pantalla de Andrés Manuel López Obrador así que bueno pues que quede sobre la mesa ¿sabe lo que sí es nota hoy para los medios de comunicación tradicionales porque tiene que ver con el presidente López Obrador nada más por eso pues lo de lo del fiscal general Alejandro Gersman en el